No hay mucho gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico pero es una especialización médica que deberíamos tener más ¿Qué es la gastroenterología pediátrica en Puerto Rico? ¿Qué condiciones trata? ¿Por qué a los niños que tienen inflamación intestinal o que tienen un problema recurrente y grave de reflujo, etcétera lo debe ver mejor un gastroenterólogo pediátrico que no solamente un pediatra y cuándo es que hay que referirlo vamos a hablar con la doctora Chiara Dialli que es una especialista gastroenteróloga pediátrica Saludo doctora, gracias por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública Saludo, gracias por la invitación placer estar aquí Me comentaba fuera del aire que hay 15, 16, 17 gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico, no hay más de eso Sí, somos aproximadamente como 17 o 18 gastroenterólogos pediátricos en toda la isla la mayoría estamos localizados en el área de San Juan y una más representación mínima en el área, un poquito más distante del área ¿Cuándo es que un niño debe ser tratado o una niña debe ser tratado o tratada por un gastroenterólogo pediátrico? Los niños tienen hay muchos niños que padecen de estreñimiento hay muchos niños que padecen de diarrea una cosa muy común sobre todo en los bebés es el problema del reflujo ¿Cuándo es que síntomas o condiciones como estas dejan de ser del trato común para un pediatra y tienen que ser vistos por un gastroenterólogo pediátrico? Pues mira hay multiplicidad de razones por las que un niño debe ser evaluado por un gastroenterólogo ¿Verdad? Las más comunes en la comunidad es problemas de alimentación niños que no toleran diferentes texturas de alimento que no logramos progresar su nutrición niños con vómitos recurrentes diarrea pérdida de peso rezago en crecimiento estreñimiento condiciones más serias como enfermedad inflamatoria del intestino condiciones de alergias alimento ese tipo de ¿verdad? de circunstancias ameritaría una evaluación por un especialista pediátrico como un gastroenterólogo ¿El reflujo? ¿Cuándo es que deja de ser una cosa normal? Por ejemplo eso es bastante común en los bebés ¿verdad? pero puede continuar ¿cuándo es que es un problema más serio? Mira 100% de los bebés recién nacidos van a tener el reflujo lo importante es distinguir entre lo que es reflujo y lo que es enfermedad del reflujo ese número disminuyó significativamente cuando uno lo estratifica entre enfermedad de reflujo y reflujo 100% tienen reflujo al nacer en ese periodo de no natal y en esos primeros meses de vida pero enfermedad de reflujo pues ya es un número menor de pacientes ¿verdad? Y sin duda alguna vemos muchísimo reflujo en los pacientes pediátricos muchísima mayor incidencia de la que veíamos antes porque yo creo que hemos aumentado los malos hábitos alimentarios la tasa de obesidad infantil es alarmante o sea que sin duda es una patología que vemos con muchísima frecuencia sabemos que en ese primer año de vida muchos bebés van a tener un reflujo más marcado en esos 4 a 6 meses de vida y ya después vemos una disminución en lo que es el reflujo pero enfermedad de reflujo se puede ver a cualquier edad y eso es lo que es importante discernir con un especialista sobre si es simplemente reflujo o si es enfermedad de reflujo ¿cuán alta es la tasa de obesidad infantil? esas estadísticas en realidad recientes no las tengo pero definitivamente mi práctica pediátrica de gastroenterología pediátrica o sea mi práctica privada yo diría que un 75% de los pacientes que llevo en la oficina tienen sobrepeso o obesidad definitivamente es alarmante este último año que llevamos encerrado en pandemia ha aumentado la tasa de malos hábitos alimentarios el sedentarismo tenemos los niños encerrados en los hogares no practicando deporte sentados en los sofás y definitivamente he visto un aumento marcado en pacientes que no eran sobrepeso y obesos y ahora regresan a su cita de seguimiento pesando 20-25 libras más así que la tasa es bien alarmante estoy seguro que mis colegas pediatras y gastroenterólogos están completamente de acuerdo con eso es un problema que tiene que ver con la pandemia estoy seguro pero también tiene que ver con la difusión de la idea de que los niños se entretienen mejor con juegos de video ¿verdad? en lugar de ejercicio definitivamente la obesidad de multifactorial ¿verdad? hay muchos factores que juegan un rol el sedentarismo y el estar conectado todo el tiempo a videojuegos es uno de los factores más importantes pero sabemos que hay un componente genético cultural ¿verdad? donde pensamos que mientras más gordito uno es más saludable uno está y eso es completamente erróneo a veces tenemos unas expectativas de lo que pensamos que los niños deben de comer en términos de porciones y variedad de comida que es el doble de los requerimientos calóricos de ese niño sin contar las sodas los jugos los dulces los restaurantes de comida rápida ¿verdad? así que definitivamente hay muchos factores que juegan un rol siendo el principal un exceso de consumo de calorías y el sedentarismo pero también pues hay una tendencia genética que es importante no perderla de vista también desde la infancia temprana hay niños y niñas que padecen de estreñimiento yo recuerdo anécdotas y bueno con mis propias hijas no, no que si esta leche le da estreñimiento esta fórmula esto que está comiendo pero puede convertirse en un problema serio ¿verdad? definitivamente el estreñimiento es muy común ¿verdad? de nuevo uno de los factores más importantes que juega un rol en la patofisiología del estreñimiento es el comportamiento de retención el niño tiene una fobia a ir al baño terrible porque en algún momento le provocó dolor y él entiende que trincando y no yendo al baño va a solucionar el problema y se convierte en un ciclo terrible en donde el paciente tiene una fobia de ir al baño hay muchos mitos en la comunidad sobre lo que favorece el estreñimiento lo que favorece tener un patrón más saludable definitivamente tener una alimentación adecuada proporcionada de fibra de buena hidratación de una alimentación variada es importante pero si un paciente tiene una dieta muy variada y una buena ingesta de líquidos pero tiene un comportamiento de retención extraordinario va a sufrir de estreñimiento así que la dieta es importantísima y yo siempre se lo recalco a los padres pero yo no quiero que tomen un exceso de agua yo lo quiero que tomen los requerimientos de hidratación básica por edad y tratar de romper con el comportamiento de retención para poder manejarlos adecuadamente yo no soy tan viejo pero ya el siglo pasado yo recuerdo que era muy común escuchar algunos de nuestros abuelos decirnos que esos muchachos de vez en cuando hay que darle un pulgante eso no es verdad eso no es bueno es algo bien cultural en donde ir al baño es un análogo de salud y todo el mundo dice ay Dios mío por fin para el baño está hospitalizado por una pulmonía terrible pero por fin para el baño así que es algo bien cultural todo el mundo tiene un patrón intestinal diferente todo el mundo tiene un patrón de evacuación diferente lo importante es repasar con las familias lo que es un patrón intestinal saludable una evacuación puede ser a diario puede ser un día así un día no que sea suave que sea formada que no pase media hora en el baño tratando de pujar que no haya desarrollado sangrable excretas excretas muy dolorosas dura pero no hay que dar purgantes para ir todos los días siempre y cuando sea una evacuación saludable y adecuada para la edad de ese niño ¿y qué pasa con la diarrea? ¿es más común este trastorno de la diarrea en niños y niñas o es más común bueno ambos lo vemos con muchísima frecuencia yo diría que anecdóticamente yo veo muchísimo más estreñimiento que diarrea pero diarrea también es importante ¿verdad? evaluar las diferentes causas de la diarrea porque hay un sinnúmero de causas de diarrea entre las más comunes figuran el exceso de consumo de jugos ¿verdad? y esa carga de carbohidratos para el intestino es excesiva el cuerpo no puede absorber todas esas azúcares pasan al colon y entonces se forma una fiesta de bacterias allí y entonces desarrollamos muchas diarreas y eso se llama la diarrea del trotón ¿verdad? y es el paciente típico de 2-3 añitos que se está tomando 30-35 onzas de jugo al día y tiene esa diarrea es importante que nosotros no tratamos síntomas ¿verdad? yo no soy la especialista en diarrea yo tengo que ver al paciente como un entorno completo es importante revisar sus gráficas de crecimiento y de ganancia de peso ver cómo está la velocidad de crecimiento que esté adecuada que no haya retraso porque cuando uno evalúa diarrea puede ir desde algo bien benigno y sencillo como lo que les acabo de mencionar de los jugos hasta algo más serio y severo como los enfermedades inflamatorias del intestino condiciones de insuficiencia pancrática hay un sinnúmero de condiciones que pueden causar diarrea lo importante es ¿verdad? evaluar todos los signos y síntomas que el paciente tiene las gráficas de crecimiento un buen examen físico asistencia de laboratorio para poder definir qué tipo de diarrea es y poder darle al paciente el diagnóstico correcto y el tratamiento apropiado esta condición que menciono inflamación de los intestinos será usualmente porque hay algo genético hay mala alimentación ¿qué provoca esto? bueno las enfermedades inflamatorias del intestino conocidas comúnmente como la enfermedad de Crohn y la enfermedad de colitis ulcerosa y colitis no específica son condiciones variadas inflamatorias del intestino su causa es multifactorial y es desconocida ¿verdad? sabemos que hay una respuesta inmunológica exagerada a un insulto en un paciente que tiene una disbiosis en la flora intestinal y desarrolla una cascada inflamatoria exagerada ¿verdad? un ejemplo vamos a decir una familia todo el mundo desarrolla vómitos y diarreas por 2, 3 días y a todo el mundo se le va pero a uno de los niños le dura un mes 2 meses la diarrea y no se le va ¿verdad? despertó una cascada inflamatoria en un paciente con una predisposición genética una disbiosis en la flora intestinal y se despertó la enfermedad así que y definitivamente en Puerto Rico hemos visto un aumento al igual que se ha descrito en toda la nación americana en la tasa de enfermedades inflamatorias intestinales el Crohn's por ejemplo ¿verdad? que eso antes uno ni escuchaba mencionar de eso y ahora escucha bastante eso es cierto ¿verdad? vemos muchos pacientes de Crohn's lamentablemente ¿verdad? en la práctica privada anecdótica ¿verdad? yo diría que yo desnótico uno o dos pacientes a la semana y yo creo que muchos de mis colegas están ¿verdad? en situaciones bastante similares yo creo que también la pandemia retrasó un poquito el acceso a los médicos y el acceso a buscar ayuda con síntomas insidiosos ¿verdad? una diarrea que ahí va venía pero es un niño que ya lleva muchos meses que no ha ganado peso que cada vez se pone más débil o sea que eso retrasó un poco los diagnósticos a tiempo pero definitivamente es una enfermedad que vemos muchísimo en la gastroenterología pediátrica en Puerto Rico y a nivel mundial ¿ve también muchas condiciones relacionadas con el páncreas y el hígado? pues mira en términos del páncreas no tanto ¿verdad? eso es un poquito más raro en pacientes con sí tengo pacientes con fibrosis quítica que tienen insuficiencia pancreática tengo muchos pacientes con obesidad lamentablemente muchos pacientes con obesidad a edades bien tempranas y con enfermedad de hígado graso ¿verdad? a diferencia de la adultez en donde el hígado graso ¿verdad? lo más común es estar sobrepeso obeso en pediátrica hay que tener mucho cuidado porque hay muchas condiciones que pueden parecer hígado graso y no son hígado graso así que sigue siendo un diagnóstico de exclusión en los pacientes pediátricos y hay que hacer la evaluación sí estamos viendo muchísimos pacientes con ese tipo de patología y requiriendo biopsias de hígado para identificar ya cambios de fibrosis escuchaba yo hace un rato ¿verdad? escuchaba un rato me está escuchando bien ¿verdad? sí escuchaba yo hace un rato leía hace un rato el planteamiento de que los cuerpos de los niños aunque son los mismos órganos ahí ¿verdad? pues no son no son cuerpos de adultos en miniatura son diferentes eso es cierto son diferentes por eso es que tiene que haber pediatras y por eso es que tiene que haber definitivamente yo aprendí muy temprano en mi entrenamiento en pediatría que los niños no son adultos pequeños ¿verdad? y yo recibo llamadas todo el tiempo de amigos gastroenterólogos de adultos y médicos de adultos con preguntas bien ¿verdad? de sus hijos y me dicen mira yo no me atrevo a decir ¿qué es esto? ¿verdad? porque yo puedo decir a un adulto pero a un niño es muy diferente ¿verdad? en particular las enfermedades inflamatorias del intestino en niños presentan con un fenotipo mucho más severo que los adultos así que a diferencia de los adultos que a lo mejor tienen una colitis menos extensa una colitis limitada al recto ¿verdad? al colon descendiente en pacientes pediátricos estamos viendo que presentan con el colon completo envuelto y mucha más morbilidad asociada al diagnóstico inicial o sea que eso también es bien importante no son adultos pequeños y no podemos tratarlos como si fueran adultos pequeños porque es una patofisiología muy diferente como decía un amigo mío no son enanos no no son enanos son niños son niños son niños doctora ¿y cómo ha avanzado esta especialización en Puerto Rico ante el hecho de verdad de que quizás hace unas cuantas décadas no era tan conocida ¿cómo ha avanzado? ¿qué avances han logrado? bueno yo diría que una de las cosas más importantes es que nosotros en pediatría ¿verdad? hacemos mucho procedimiento eso antes a lo mejor no teníamos la cantidad de procedimientos que hacemos hoy en día y con todo el mérito del mundo ¿verdad? antes no teníamos la disponibilidad de gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico era un número bien limitado ahora somos muchos más así que podemos llegar a mayor número de la población y podemos identificar muchísimas condiciones que antes hubieran pasado por desapercibidas nosotros hacemos endoscopía colonoscopía biopsias de hígado ponemos tubos de gastroctomía y en endoscopía hacemos diferentes tipos de intervenciones como pacientes que tienen varices esofágicas las podemos parar los sangrados podemos inyectar en úlceras que están sangrando remover pólipos lo más común en pediatría ¿verdad? que es remoción de cuerpos extraños los niños se tragan objetos extraños todo el tiempo y tenemos la experiencia en remoción de cuerpos extraños es algo que con mucha frecuencia realizamos y procedimientos un poquito más invasivos en el colon remoción de pólipos poniendo clips para evitar sangrar ese tipo de cosas hemos avanzado muchísimo en el campo en Puerto Rico tenemos mucho camino por recorrer en términos de procedimientos lo que es el tema de la manometría o estudios de problemas de motilidad intestinal ahí tenemos mucho campo por recorrer y ojalá en los próximos años pudiéramos recibir algún especialista en gastroenterología en esta subespecialidad ¿verdad? lo que son estudios de PH del esófago estudios de motilidad anorectal motilidad del esófago tenemos gastroenterólogos de adultos que nos dan la mano cuando son pacientes que cooperan pero cuando son bebés pues estamos un poco limitados en ese sentido pero es algo que se hace a través de todos los Estados Unidos y los hemos referido y han recibido las ayudas allá que necesitan para poder diagnosticarlos apropiadamente los niños y las niñas me imagino que se tragan muchas monedas ¿verdad? sí lamentablemente se tragan muchísimas monedas pinches en términos generales ¿verdad? ¿se tragan llaves? yo nunca he tenido una llave pero estoy segura que alguno de mis compañeros ha removido alguna llave yo digo que cualquier objeto que quepa por un rollo de papel inodoro no debe estar en acceso a un niño mayor de 4 años porque se lo puede meter a la boca y se lo puede tragar wow y la tan peligrosa batería de botón ¿verdad? que esa debe de ser un absoluto no en cercanía de cualquier menor porque puede causar muchísima morbilidad y hasta mortalidad gracias doctora por toda la orientación que nos ha dado ojalá y que crezcan el número ustedes un placer y que atiendan bien a los niños y las niñas del país gracias por estar con nosotros muchísimas gracias un placer bueno la escucharon una especialista especialista en gastroenterología pediátrica la doctora Chiara Dialli con nosotros aquí en la revista de medicina y salud pública descubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia y salud pública Gracias por ver el video.